En la vida hay que hacer la de uno porque siempre van a hablar Se dicen tantas cosas, por ejemplo Se dice de mi Se dice que soy fiero Que camino a los malos, que soy chueco y que me muergo con un aire compadón Que parezco le guisamos, mi nariz es culpiaguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, la chusma está Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si voy Se dicen tantas cosas Mas el mundo no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda sin los míos resoplando como un forro Si feo soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de diez deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y criticar Mas la fe a la que Dios me dio Mucho don Juan me lo envidió Y no dirán que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiero sé que en cambio tengo un cutis de muñeco Los que dicen que soy chueco No me han visto en camisor La gente de mí critica la voz El modo de andar La pinta Ay Las dos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy ¿Cómo dicen? Si voy O si voy Se dicen tantas cosas Mas el bulbo no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Ay, yo sé que hay más mucho que desprecian Comprar quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un cor Y si feo soy Pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de diez deje de a que ir Podrán decir, podrán hablar Y murmurar Y criticar Más la fealdad de Dios me dio Mucho don Juan Me lo envidió Y no dirán que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Muchas gracias Bueno, no levantaron la mano cuando pregunté si les gustaba